Cuba Información Estamos con Leira Sánchez Valdivia, ella es miembro del Buró Nacional de la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y es la responsable de Relaciones Internacionales de esta organización cubana. Buenos días Leira, quería empezar por preguntarte, dado que los medios internacionales dan una visión muy sesgada tanto sobre la juventud cubana como sobre las organizaciones del país, ¿cómo explicarías a este público permeable a los mitos mediáticos que están en el exterior lo que es la UJC y su papel en la sociedad cubana? Bueno, la UJC, como mismo tú comentabas al principio, es una organización política, es el ala juvenil del Partido Comunista de Cuba, la cual cuenta ya con 50 años de trabajo en todo su accionar de intercambio con las organizaciones juveniles y estudiantiles en el país. La UJC tiene dos responsabilidades fundamentales, una responsabilidad estatal, porque está mandatada en la Constitución de la República, en el artículo 6, donde se reconoce a la Unión de Jóvenes Comunistas como la responsable de representar a todos los jóvenes en el país, en la capacidad plena de contribuir con la edificación de nuestro sistema socialista, y además es la organización juvenil, la organización política juvenil de nuestro partido. Esta responsabilidad o estas dos misiones que tenemos, tanto en el estatal como en lo político, nos ha permitido a lo largo de la historia poder intercambiar con todas las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles con los que cuenta nuestro país, que de hecho nos permiten atender transversalmente y en términos etarios a todos los niños y jóvenes que hoy tenemos desde los 5 años de edad hasta los 35 años. Nuestra organización es además una organización que tiene el mandato de velar por su militancia comunista en el país, la cual hoy incluso está conformada por más de 400.000 jóvenes militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero que también tienen la responsabilidad de interactuar con todos los jóvenes en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro rayo de acción, de nuestras tareas, de nuestras obligaciones y, por qué no, de nuestras aspiraciones, necesidades en cada uno de los escenarios donde nosotros nos articulamos. La organización es reconocida su autoridad, o sea, la autoridad que tiene está reconocida por las organizaciones estudiantiles en Cuba, nuestras organizaciones estudiantiles son la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil Universitaria, la Organización de Pioneros José Martí, las cuales todas tienen más de 40 años de creadas, no solo nacieron al calor de la Revolución Cubana, sino que la misma FEU tiene este mismo año, 89 años de fundada, y se originó en el año 1922 con Julio Antonio Meya y fue de las grandes prepulsoras, organizaciones estudiantiles prepulsoras de los grandes cambios que sucedieron a raíz de las luchas más importantes, sostenidas al calor del año 57 y 59. Nuestra organización ha tenido la responsabilidad de velar por la formación de los recursos humanos en el sector de la educación, en el sector de la salud, en el sector de los servicios, ha tenido que acompañar también en momentos claves de la revolución, a partir de que estos son servicios y derechos dados a la población desde el mismo momento en el que triunfa, y ha tenido que, por supuesto, dedicarle numerosos esfuerzos a poder asegurar esa formación y esa preparación de todos los jóvenes que se articulan en estos sectores de servicios, que en principio son una conquista de nuestra revolución. Igualmente, hemos estado acompañando todo nuestro proceso revolucionario en los momentos más trascendentales de las batallas económicas que ha librado el país. Digo en los momentos más trascendentales porque, bueno, en estos momentos estamos en un proceso de actualización de nuestro modelo de gestión económica, pero nuestro país, en medio también de todo su fortalecimiento, de todo su nacimiento como revolución, se ha visto implicado en determinadas etapas de la revolución a convocar a jornadas intensas en la caña de azúcar, a la creación de técnicos para poder desarrollar el parque tecnológico industrializado en nuestro país. Ha tenido que generar movimientos científicos que acompañen el desarrollo científico, no solo en la rama agraria, sino también en la rama biotecnológica, en la rama de la salud. Y nuestra organización ha sido una de las organizaciones que se ha tenido que articular con las nuevas generaciones para poder contribuir en la formación profesional, en la orientación vocacional, en que cada uno de los intereses respondan a las demandas, a las necesidades que tiene hoy la revolución. Hoy incluso, como parte del proceso de implementación de los acuerdos del sexto congreso, una de las principales tareas en las que estamos abocados, que también fueron de los temas que discutimos en nuestro noveno congreso en el pasado abril del 2010, están muy relacionados con el papel protagónico que tiene que desarrollar la organización en aras de poder lograr una eficiencia económica en cada puesto de trabajo, en cada fábrica, en cada campo que se cultive. De ahí han salido más de 30.000 jóvenes que se han acogido a la Ley 259 de la entrega de la tierra en usufructo, que nos ha permitido acercar a los jóvenes al campo. Recientemente tuvimos la posibilidad o el privilegio de reconocer a 35 de ellos por sus excelentes resultados de trabajo y por la capacidad que han tenido, siendo muy jóvenes, entre los 18 y los 29 años de edad, de realmente representar en términos productivos grandes avances en medio de los desarrollos locales, en medio del desarrollo territorial en cada uno de los escenarios donde los jóvenes se articulan. Nuestra organización ha tenido la responsabilidad de guiar a nuestros movimientos juveniles. Nosotros somos una organización, bueno, tenemos disímiles movimientos juveniles. Uno de ellos es el movimiento de las brigadas técnicas juveniles que se articula con todos los jóvenes del sector productivo hasta los 35 años de edad, que tiene fundamentalmente la misión de que nuestros jóvenes se acerquen, se aproximen de manera permanente a la superación, a la formación vocacional, ya siendo trabajadores. Nos permite darle continuidad de estudio también a nuestros trabajadores, jóvenes trabajadores. Y el hecho, comento de este movimiento, porque es un movimiento que también tiene la responsabilidad de atender o de agrupar, de aglutinar a todos los jóvenes del sector científico, de todas las ramas del país. Y muchos de estos jóvenes, de manera concurrente, se articulan a través de concursos, se articulan a través de jornadas ambientales, se articulan a través de la generación permanente de resultados científicos en función del desarrollo económico de nuestro país. Está también la Brigada Juvenil Campesina, que es un movimiento que no surge en paralelo a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, pero da la propia necesidad de tener a los jóvenes campesinos identificados, comprometidos. Hace ya más de 16 años decidimos conformar esta tropa, o de alguna manera generar este movimiento que nos permitiera también rescatar las tradiciones campesinas, las tradiciones culturales de nuestros mambices, que también responden al legado histórico de la Revolución Cubana, y de la cual nosotros siempre hemos dicho, la Revolución no solo unirse en el 59, sino que la venimos estando desde el propio 1868, cuando se decide salir a los campos a luchar por la independencia de Cuba. Por tanto, creo que nuestra organización ha tenido roles importantes a lo largo de la Revolución, que por supuesto han estado en correspondencia con cada etapa histórica de la Revolución, y que en medio de todo ello nos ha acompañado el quehacer científico del sector joven, nos ha acompañado la discusión permanente sobre los intereses y las aspiraciones que tiene el sector joven en nuestro país, y en buena medida nos ha ayudado el establecimiento de sistemas, de correlaciones de fuerzas, de intercambios con todos los organismos de la Administración Central del Estado, que igualmente reconocen en la Unión de Jóvenes Comunistas, la organización responsable de representar a todos los jóvenes y a todos los estudiantes del país. Igualmente está refrendado en el documento base que se está proponiendo, se ha discutido en la Conferencia Nacional del Partido, y creemos también que tiene un gran valor que dentro de todo ese documento base se le haya dado un papel de análisis importante a lo que representa la Unión de Jóvenes Comunistas para el país, porque ratifica que es una voluntad también del partido, que es una voluntad de nuestro Estado atender diferenciadamente al sector juvenil y seguir reconociendo a la Unión de Jóvenes Comunistas como la organización que de alguna forma es responsable de representarnos en todo nuestro ejercicio de amplitud y de participación juvenil en Cuba. Leira, los medios internacionales dibujan una Cuba y un proceso revolucionario sin relevo histórico, así es como nos lo pintan. ¿Cuál es el papel de las jóvenes generaciones, no solamente de la organización de la UJC, sino de las jóvenes generaciones, precisamente en este relevo y en este futuro inmediato? Mira, yo creo que esa pregunta uno la tiene que responder ya mirando los 53 años que tiene la revolución. Nuestro país tiene líderes juveniles a lo largo de todas sus estructuras de dirección, tanto las de gobierno como las políticas. Uno no puede ver el liderazgo juvenil enmarcado, única y exclusivamente en las edades de 18 a 25 años de edad. Si no hoy es un líder joven, tiene, o sea, hay líderes jóvenes en las direcciones territoriales de gobierno, en las direcciones territoriales de los partidos, en las direcciones territoriales juveniles, en nuestras organizaciones que son reflejo de esa continuidad histórica. Hoy realmente nosotros llevamos 53 años apostando a la continuidad de la revolución y se ha logrado en la medida en la que se han ido desarrollando todas nuestras organizaciones estudiantiles, nuestras organizaciones sociales y nuestra propia organización política que nos ha permitido, a lo largo de su propia formación, ir reconociendo los jóvenes con capacidad de liderazgo juvenil, los jóvenes con compromiso social, con capacidad de seguir manteniendo los ideales y los principios fundacionales de la revolución. Y yo no creo que nosotros tengamos que someternos al criterio mundial de que no está asegurada el relevo de la revolución porque se sienta que nuestro buro político está conformado por las figuras históricas que realizaron, que de hecho fueron parte de la revolución naciente y lo cual el pueblo ha apoyado y ha aplaudido de manera notoria porque también es la garantía y es el reconocimiento a nuestros líderes históricos del país. Creo que la continuidad está asegurada no de ahora sino en la capacidad que ha tenido la revolución de formar a sus líderes y que hoy estamos en puestos claves del país, en direcciones de empresas, en direcciones de municipios, en tomas de decisiones que son de alguna manera de futuro ya porque estamos de alguna forma en el presente apostándole al futuro. Por tanto, yo creo que nosotros hemos tenido posibilidades, siempre las hemos tenido, desde la forma en la que se conforma el Parlamento Cubano, desde la forma en la que se participa en el barrio con nuestras organizaciones sociales, en la que salen reconocidos por nuestro pueblo los jóvenes que más condiciones tienen para poder también dirigir esas organizaciones sociales, las demostramos en la capacidad que tenemos de dirigir con autonomía a nuestras propias organizaciones estudiantiles, dígase los pioneros, dígase la FEU, dígase la FEN. En nuestra organización de pioneros José Martí, que empiezan los niños de 5 a 14 años de edad, desde muy joven se empieza a ser jefes de destacamento, jefes de colectivo, que no son grandes responsabilidades, pero el niño comienza a tener una responsabilidad no hacia lo individual, sino hacia lo colectivo, empieza a generar una cultura de compromiso social que parte por las responsabilidades inherentes hacia nuestras organizaciones estudiantiles, las cuales tienen en sus contenidos de trabajo la distinción de contribuir a la formación. Nosotros no somos un país formador de cuadros, yo creo que de manera natural nuestra sociedad está organizada, nos permite identificar nuestros líderes, nos permite también darnos cuenta cuando el líder se equivoca y poder a tiempo hacer las críticas oportunas. Por tanto, no creemos que en el camino que ha recorrido la revolución los que han caído, por decirlo de alguna manera, los líderes que no han continuado porque le han fallado a los principios fundacionales de la revolución son menos de todos los que se han mantenido a lo largo de la historia y eso asegura continuidad. Y yo creo que lo más importante es que se sepa que la juventud cubana de hoy, la que es más joven, la que le ha tocado quizás vivir una coyuntura más compleja, ideológicamente más compleja, con muchas conquistas que defender, está en capacidad de seguir demostrando que tiene asegurada su continuidad, que tiene asegurados los espacios para darle continuidad al proyecto revolucionario y que lo hace desde el conocimiento y que lo hace desde las convicciones y que lo hace desde la fidelidad a la historia de las tradiciones de nuestra revolución. El presidente del país, Raúl Castro, ha enfatizado mucho en los últimos tiempos la cultura de la discrepancia, de la diversidad de opiniones, de construir desde diferentes posiciones a veces una unidad superior. ¿Cómo se trabaja esto dentro de la organización de la UJC? Bueno, mira, yo creo que si a una organización casi que más le corresponde construir la unidad en la diversidad es a la nuestra. Porque de hecho los jóvenes somos más polémicos, somos más rebeldes, tenemos puntos más críticos de la propia sociedad que construimos, de la cual somos parte y somos protagonistas. Yo creo que el principal método que ha utilizado la organización es el de dialogar con sus bases. Dialogar con sus bases significa que cada líder estudiantil o juvenil es líder estudiantil o juvenil en la medida o en la capacidad que tenga, en la medida en la que tenga capacidad para intercambiar, para representar y para lograr que su núcleo juvenil participe, se movilice, esté comprometido. Por tanto, ese ha sido el principal método que hemos utilizado. Lo vimos recientemente en la convocatoria de todos nuestros jóvenes a la discusión de la política de alineamiento. O sea, la mirada juvenil ante la discusión de los alineamientos del partido fue una mirada crítica, pero certera, comprometida, de confianza en el futuro de la revolución. Y no utilizamos el método de segregar al que no esté de acuerdo como piensa quizás otro grupo. Yo creo que la política siempre ha estado en la de discutir, la de debatir, la de buscar un equilibrio en las miradas que tenemos sobre los fenómenos, la de no imponer los criterios. Ahora, nosotros lo que no podemos hacer es concesiones con los principios. Lo que sí tenemos es que tener la claridad que no debemos permitir hacer concesiones con los principios porque los principios rigen la vida del hombre, rigen tu conducta, rigen tus normas sociales y rigen, por tanto, las causas por las cuales tú serías capaz hasta de entregar tu vida. Por tanto, en ese diálogo que hemos mantenido de manera permanente con la juventud cubana, el futuro tendrá que seguir siendo de diálogo. El futuro tendrá que seguir siendo de debate. El futuro tendrá que seguir siendo de, en las bases, reconocer esa discrepancia y trabajar con ella. Algo que hemos aplicado desde la misma génesis de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero que se hace más necesario reforzar, entender, implementar, porque de manera muy práctica estamos ante una sociedad mucho más diversa, una sociedad mucho más arcoíris, en medio de un mundo internacional mucho más diverso, con un nivel de influencia, con los medios alternativos muy intensos, en la cual cada joven sí tiene que decidir las posturas que asume por las propias capacidades que nos ha generado el desarrollo científico-técnico. Entonces, de alguna manera, lo que sí estamos apelando es a que todas nuestras organizaciones estudiantiles, a que nuestros líderes en nuestras organizaciones estudiantiles, y cuando le hablo de líderes, le hablo de ese jefe de destacamento, o ese jefe de grupo, o ese jefe de brigada, que puede ser uno entre 10.000. Pero a ese tiene que asumir con total responsabilidad la capacidad de dirección que tiene que tener todo líder. La capacidad de dirección tiene que pasar porque de verdad represente a su colectivo, porque de verdad tenga ejemplo para lograr movilizar y comprometer, y porque además lo acompaña la preparación y los principios que, de alguna manera, son históricos para la Revolución Cubana. Nosotros además tenemos que tener una mirada diferente. Una cosa es como trabajamos en la Unión de Jóvenes Comunistas a lo interno como militantes comunistas, y otra cosa es cuando de alguna forma contribuimos con el desarrollo de nuestras organizaciones estudiantiles, porque son dos misiones totalmente distintas. Una cosa tiene que ver con la preparación ideológica de esa vanguardia de la juventud cubana, que es la militancia comunista en nuestro país, y otra cosa tiene que ver con representar a todo el movimiento estudiantil cubano, tanto el secundarista como el universitario. Y que, por tanto, los códigos, las maneras de comunicarnos, las maneras de articularnos, tienen que ser juveniles. Tienen que ser juveniles y tienen que ser diferentes. Lo mismo nos pasa con los movimientos juveniles. No quiere decir que todos los movimientos juveniles estén compuestos por militantes comunistas. Los movimientos juveniles todos son abiertos hacia todos los jóvenes hasta los 35 años de edad. Y la capacidad que tengamos para dialogar con la Asociación Hermanos A.I., que es la que agrupa la vanguardia artística cultural joven, para hablar con los científicos que están dentro del movimiento de las brigadas técnicas juveniles, para hablar con los campesinos que están dentro de la brigada juvenil campesina, siendo sectores totalmente diferentes, tenemos que tener una capacidad de diálogo. Y tenemos que, dentro de esa capacidad de diálogo, seguir erigiéndonos como organización rectora, como organización política guía. Y digo que tenemos que seguir erigiéndonos no porque nos toque como derecho histórico, ni porque tengamos ya 50 años, sino porque realmente todos los líderes que transitemos en la organización hagamos valer esa credibilidad en la manera en la que seamos capaces de ser certeros hacia la dirección de cada uno de los jóvenes que nos toca representar en el lugar, en el momento en el que nos toque hacerlo. ¿Cómo trabaja la Unión de Jóvenes Comunistas con aquellos sectores de la juventud cubana, digamos, no tanto contrarios al proceso revolucionario, sino indiferentes, incluso descreídos? Mira, yo creo que, en principio, voy a partir de un criterio muy personal. Nosotros, para los estudios científicos, hablamos de los sectores informales de la juventud. Porque es importante tenerlos estudiados, porque es importante saber los móviles, porque para nadie es un secreto que existe una política de subversión ideológica hacia la Revolución Cubana que va dirigida específicamente a vulnerabilizar la generación más joven de la Revolución, apostándole a que esa generación sea la que entregue la Revolución Cubana. Por tanto, tenemos que estudiar esos sectores. Por tanto, tenemos que identificar cuáles son las causas que generan la creación de estos sectores. Pero no existe ninguna marca que te pongamos porque tú seas un sector diferente, ni porque tú representes a este tipo de movimiento, ni a este otro. Todos esos jóvenes interactúan de una manera u otra en una organización estudiantil, en un espacio institucional, en una escuela, en un barrio, donde están las organizaciones sociales, donde están las organizaciones estudiantiles. Y cuando generamos actividades y cuando generamos participación colectiva, no lo hacemos, vamos a hacerlo con este grupo, ni vamos a hacerlo con este otro. No lo hacemos para la juventud cubana. Y en esa juventud cubana entran todos. Y la manera que tenemos es la de acercarnos, es la de reconocernos. Esa es parte de la diversidad, es parte de todo ese arcoíris que también tiene la sociedad cubana, que no escapa al mismo arcoíris que tiene en las sociedades del mundo, porque tiene que ver con el desarrollo cívico que ha tenido el mundo, en el cual, ante tanta globalización de pseudo-culturas y de culturas emergentes, bueno, también no escapa que nosotros tengamos esos tipos de manifestaciones y no somos una urna de cristal. Yo creo que las tenemos, yo creo que hay que aceptarlas, pero no creo que, a ver, no existe una estrategia como que diga, te vamos a tratar porque tú perteneces a este sector y porque tú eres la ovejita negra de la familia. Aquí nadie es ovejita negra, aquí todo el mundo pertenece a una misma juventud y todo el mundo se incorpora, interactúa en esos mismos códigos, espacios que establece la juventud. Ahora, estos sectores informales, por decirlo de alguna manera, sí siguen diciéndonos a nosotros aquellas cuestiones que tenemos que mejorar, porque efectivamente, en medio de 20 años de periodo especial, de una profunda crisis económica que tocó suelo en nuestro país, los espacios de recreación en nuestro país estuvieron, de alguna manera, muy vulnerabilizados y nuestra juventud siente de manera particular la necesidad de recrearse y los códigos que hemos generado para hablar de términos de recreación sana, para poder ayudar a que los jóvenes tengan un mayor espectro de maneras de recrearse, de maneras de compartir, de maneras de comportarse, lo que hemos ido creando, espacios, festivales universitarios del libro y la lectura, festivales del libro que es para todo el pueblo, los festivales culturales, el movimiento aficionado, las mismas celebraciones importantes de nuestras organizaciones estudiantiles o nuestros movimientos que siempre tratamos de hacerlas desde lo territorial hasta lo nacional, para que también pueda haber todo un movimiento que implique participación juvenil, lo cual no quiere decir que ya tengamos incorporado a todos los jóvenes que se articulan en el sector informal. Yo creo que también responde a que, en la medida en la que nosotros vayamos recuperándonos, de alguna forma, económicamente, un poco más posibilidades tendremos para poder cubrir una demanda de la población que no es única y exclusivamente de la juventud cubana, sino que es de la población y que, por supuesto, está muy en correspondencia con las cuestiones que ha vivido la Revolución Cubana que, lamentablemente, nunca ha podido desarrollarse placenteramente en el orden económico, político y social porque hemos tenido 53 años la presencia del bloqueo, 51 años la presencia del bloqueo de manera permanente, hostil, genocida, que ha lacerado vertiginosamente en el desarrollo pleno de la juventud en Cuba. Sin embargo, incluso cada cubano, cada joven pudiera no sentirlo porque se desarrollan disímiles estrategias a nivel nacional, a nivel de Estado, que aligeran el impacto de todas estas políticas de asfixia que le tienen al pueblo cubano por la voluntad que tiene el Estado. Entonces, nosotros, de alguna manera, sí tenemos la responsabilidad de seguir mirando el comportamiento de los sectores informales, pero no porque sean la ovejita negra de la juventud, sino porque, sencillamente, son de aquellos fenómenos que tenemos que estudiar, porque igual hay que modificar las causas que puedan generar este elemento. Es igual que cuando trabajamos las ITS, la orientación sexual, que son cuestiones tan polémicas también en edades tan tempranas de la juventud y tú no trabajas ni haces énfasis en el enfermo ni nada por el estilo. El enfermo se atiende como enfermo, hay un sistema de salud para ello, pero nosotros, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles y juveniles, sí tenemos que generar una capacidad para ir cortando todas aquellas causas que nos puedan generar una juventud que, de alguna manera, se articule ante cuestiones que son dañinas para la salud, cuestiones que son dañinas para su desarrollo profesional, para su formación como ser humano, en términos también de lo que consideramos el hombre de futuro, el hombre digno, el hombre con capacidad plena para hacer el desarrollo óptimo de sus posibilidades y de sus potencialidades. La UJC tiene más de 400.000 militantes y se dice que es una organización cuyo ingreso es voluntario, pero selectivo. Explícanos esto. Mira, a ver, yo creo que parte del principio de saberse que la Unión de Jóvenes Comunistas es una organización de vanguardia. Nosotros, por ser organización de vanguardia, no somos una organización masiva, no somos una organización de más. No es contradictorio ser selectivo y ser voluntario. Ser selectivo significa que dentro de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas tienen que estar los mejores jóvenes en nuestro país para que siga siendo una organización de vanguardia. Pero tiene que contar con el criterio personal de yo quererlo ser. Porque yo solo soy militante de la Unión de Jóvenes Comunistas si decido, en lo personal, ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y es la masa estudiantil y es la masa trabajadora la que avala que efectivamente yo soy un joven vanguardia dentro de ese colectivo. Yo no veo ninguna contradicción. Creo que pasa por entender qué significa la Unión de Jóvenes Comunistas como organización juvenil del partido, como organización vanguardia dentro de la juventud cubana, en la que se necesita, siempre estén los mejores, los que tengan más capacidad de liderar esos principios que son de la revolución, que nos corresponde de alguna manera contribuir a que el resto de los jóvenes tenga una mirada acertada hacia la revolución. Y, por supuesto, tiene que ser sobre la base de la idoneidad de cada uno de los jóvenes. Por eso es voluntaria y por eso también es selectiva. Y no puede haber una militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas obligada. O sea, yo no formo a un pelotón de militantes comunistas en ninguna escuela, ni en ningún centro de trabajo, ni en ningún centro de jornada laboral. No pasa así. Pasa porque cada joven decide ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Para ello, la organización tiene sus procesos, tiene sus etapas muy propias de ella, en la que cada dirección del comité de base tiene que evaluar, o sea, tiene que identificar su... O sea, sabe de su universo juvenil, conoce cómo piensan sus jóvenes, sabe además del reconocimiento que pueden tener sus trabajadores, se concilia con el joven en principio, que además quiere ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y por supuesto, ¿no? Es que se reconoce en una asamblea de ejemplares la intención de que se le pueda ser militante a la Unión de Jóvenes Comunistas. Que además ese reconocimiento no solo se le da a su trabajo. El reconocimiento de que tú puedas ser o no un militante joven comunista te lo tiene que amparar también tu comunidad, a la cual tú también te debes porque tienes un compromiso social o porque tienes una conducta social que se percibe de manera evidente en el lugar donde tú resides. Porque también es muy natural, los jóvenes nos articulamos más, participamos más en los espacios institucionales, en los espacios estudiantiles y en los espacios laborales. De manera biológica y orgánica, es así como hacemos. Pero el militante de la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que articularse como un joven ejemplar en el centro estudiantil y en el centro laboral, pero también lo tiene que hacer en su comunidad. Si eso no pasa así en la comunidad, no puede ser, de alguna manera, lo limita a ser ese joven vanguardia, a ser ese joven ejemplo que tiene la responsabilidad también de velar por esa continuidad del partido. Nosotros somos la organización que de alguna forma tiene que asegurar la continuidad del partido en el futuro. Y en la medida en la que nuestra organización reconozca en sí a los mejores jóvenes cubanos, está también reconociendo en sí a los mejores miembros del partido en el futuro y asegura, por tanto, la claridad o la certeza de que el partido, por supuesto, está conformado por el pueblo, pero tiene que seguir siendo la vanguardia política del pueblo cubano. En un texto reciente, en una entrevista reciente a la primera secretaria actual de la UJC, que era un texto muy interesante por lo autocrítico, decía que la UJC había adolecido en algunos momentos de sectarismo y formalismo, unos males contra los que estáis luchando. Bueno, explica un poquito esto. Mira, eso tiene que ver, a ver, nuestro presidente, el compañero general de ejército Raúl, ha sido el primero que desde el año 2008 está pidiéndole al pueblo mismo que sea mucho más abierto en las discusiones, que acepte mucho más las discrepancias, que logre realmente discutir de manera diáfana y no creando cosas preconcebidas, como si todo el mundo pensáramos igual y como si los efectos de nuestra misma sociedad fueran todos iguales, y eso no es así. Eso se ha matizado en la juventud como se ha matizado en el pueblo, y hemos sido el escenario y hemos tenido sectarismo o hemos tenido métodos dogmáticos, métodos esquemáticos, porque de alguna manera igual los métodos que teníamos establecidos podían darnos la posibilidad de ser rígidos quizás en la aplicación de alguna política. Pero, a ver, yo creo que todo pasa también por los contextos históricos en los que ha transitado nuestra sociedad y la revolución cubana en sí misma, en la que tiene que seguir enseñándole a la juventud qué significa trabajar en la diversidad, qué significa romper con el esquema, qué significa romper con el sectarismo, porque de alguna manera sí somos los responsables de asegurar la unidad del pueblo cubano dentro de unos años con muchas más responsabilidades, digo yo, en términos de permanencia, en términos de perseverancia. pero están dados nada por la aplicación de las políticas que en buena medida en determinados espacios, en determinados escenarios, si ha sido inflexible, si ha sido rígido, no hemos tenido a lo mejor todos los elementos, lo cual ha sido un elemento que también hemos ido rectificando en la medida en la que las políticas de nuestro partido nos han señalado en momentos oportunos para poder tratar los fenómenos. Y yo creo que es una tarea o es, a ver, trabajar con el sectarismo y trabajar con la diversidad responde a un cambio de mentalidad genuino que se tiene que producir en todos los que de una manera u otra vivimos en la sociedad cubana. para reconocernos como, para seguir reconociéndonos como cubanos en medio de nuestra defensa en la identidad nacional y en medio de nuestra, de la defensa de nuestras conquistas, sin creernos que con ello pueda necesariamente peligrar la vida de la revolución, sino que todo lo contrario, en medio de toda esta nueva coyuntura, bueno, asumirnos mucho más en la diversidad son garantías para poder realmente asegurar la unidad de futuro porque la sociedad que tenemos hoy es mucho más diversa, es mucho más cambiante que la que tuvimos hace más de 20 años atrás por las mismas maneras en las que ha tenido que subsistir la revolución, por las mismas maneras en las que ha tenido que sobreponerse a todo el embate que ha tenido por haber dicho hace 53 años que vamos a constituirnos como revolución cubana y estos son nuestros principios. Pero yo creo que estamos en el camino de que se genere ese cambio de mentalidad. Ni ocurre de ahora para ahora, sino que se sucede en un permanente ejercicio de demostración qué significa cambiar la mentalidad, qué significa reconocernos en la diversidad, qué significa no ser sectarios, qué significa romper con los dogmas. Nosotros, romper con los dogmas significa en algunas medidas modificar un tipo de actividad que tradicionalmente hacíamos, así era, queremos hacerlo de otras maneras, las movilizaciones cómo las hacemos, pero responde a eso, a cómo nos instrumentamos todos los días las maneras de hacer y no existe una fórmula exacta para cambiar la mentalidad. Existe una objetividad de que hay que lograrlo a partir también de los consensos, a partir del diálogo, a partir del debate, a partir del reconocimiento real de lo que se piensa, de lo que se dice, lo que asegura, por supuesto, la participación. O sea, nosotros realmente estamos abocados a que todo nuestro pueblo en los lugares, en los escenarios, en los momentos donde les toque, participe y participe desde una actitud consciente, desde una actitud crítica, desde una actitud constructiva hacia nuestra revolución y ese debe ser el camino para ir demostrando que vamos cambiando la mentalidad porque yo creo que en principio igual tendremos en todo nuestro trayecto personas que cambien más rápido y personas que se demoren un poco más en cambiar porque va también con lo fisiológico de cada uno de los que nos toque de alguna manera tomar decisiones en determinados niveles, no digo solo ni centrales, digo también en las bases en las que uno responde a códigos, a normas, a esquemas que también se preestablecen como individuos y en la cual por ser líder en algún momento te toca transmitir y entonces se tiene que producir realmente una modificación en las maneras en las que nos preparamos, nos articulamos con las bases pero creo que vamos en el camino de poder ir o de poder seguir dando pasos de modificar o de contribuir a ese cambio de mentalidad lo cual creo que no es que nos lleve mucho tiempo sino que también en la misma marcha paulatina y gradual que lleva el proceso de implementación de los acuerdos del sexto congreso del partido así también irá toda la transformación y modificación de nuestras maneras de actuar ante los fenómenos que tenemos en nuestra misma sociedad que por supuesto en la juventud adquieren un arco iris superior y un matiz de colores superior por las características propias y biológicas que tiene el sector juvenil más en colores y ¡Gracias! Gracias.